Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado el comentar pregunta dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no lo habéis visto para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre comencemos con la pregunta más votada que esta vez es de Jade Mikashi con un total de 480 me gustas que pregunta. Si Robin estuviera embarazada ¿podría florecer su feto? Yo diría que no, ya que al fin y al cabo el feto no es la propia Robin, es algo que está dentro de ella. Pero en sí el feto es un ser diferente a la propia Robin. Es el comienzo, son los primeros pasos de un nuevo ser, de un nuevo humano. Por lo que pese a que esté dentro de Robin no es algo de la propia Robin. Así que yo diría que no, que no podría, no sería capaz de florecer su propio feto. Jonathan Adán pregunta ¿Aokiji tendrá recompensa? Desertó de la marina y pues tiene que representar una gran amenaza para el gobierno por lo mucho que sabe. Y si es así ¿cuánto sería? Por supuesto que creo que Aokiji debe de tener una recompensa. Y creo que debe de ser muy, muy alta. No solo porque desertarse de la marina y tenga información de dicha organización. Sino que sobre todo porque está aliado a los piratas de Barba Negra. Es decir, está aliado a una de las cuatro bandas más poderosas del nuevo mundo. A uno de los cuatro piratas más fuertes del nuevo mundo. Por lo tanto supone un gran peligro para el gobierno mundial completamente. Así que yo diría que esa será la pieza clave para creer más o menos que su recompensa es muy, muy alta. Y teniendo en cuenta la recompensa que han demostrado tener los comandantes de los yonkos. Yo sinceramente, teniendo en cuenta también que Aokiji fue un almirante. Creo que su recompensa superará los mil millones de berries. Y por decir una cifra redonda, yo diría que será más o menos los mil doscientos cincuenta millones de berries. Oscar Meza pregunta ¿Crees que en Raftel se encuentra el árbol de las Akuma no Mi? Ya que estas tienen que venir de un sitio y esa isla encaja. ¿Los demonios de las frutas tendrán relación con la de en los apellidos? ¿Crees que la fruta Gomu Gomu no Mi haya pertenecido a alguien muy importante de la historia? Debido a que un pirata tan fuerte como Shanks lo tuviese y cuidara. Siendo casi yonko y pudiendo haberla comido pero sin interés realmente. ¿Crees que en la batalla entre Shanks y Kurohige el pelirrojo le sacara un ojo a Titz y por eso usara parche pero Shanks morirá? Saludos desde Venezuela. Saludos desde España. Oscar. En cuanto a lo del árbol de las Akuma no Mi que yo todavía no estoy muy seguro de si llegará a existir. Si existe yo sí que creo que debería de estar en Raftel. Ya que en manos del gobierno mundial no creo que deba de estar porque estos están investigando las frutas. Y si las están investigando es porque no tienen el árbol de las Akuma no Mi. Porque si lo tuviesen ya podrían tener toda la información y más que quisiesen. Así que en el caso de que exista yo sí que vería más correcto que estuviese en Raftel. Y si estuviese en Raftel y la civilización perdida fuesen los de. Por supuesto que creo que sería muy lógico pensar que las frutas del diablo y los de tienen relación. En cuanto a la Gomu Gomu no Mi yo no creo que la tuviese algún personaje famoso en el pasado. Ya que es la misma razón por la cual no creo que Roger fuese usuario de la Gomu Gomu no Mi. Porque si un personaje en el pasado famoso tuviese dicha fruta del diablo. Y ahora los personajes viejos ven que la tiene Luffy. Entonces digo yo que se sorprenderían de que la tuviesen. Y dirían algún tipo de comentario diciendo oh vaya he heredado el poder de X personaje. Pero ya vemos como no es así. Y por último los Shanks y Kurohige. Esto creo que lo he dicho yo mismo en anteriores ocasiones. Por lo tanto sí que lo veo posible. Juan Carlos Casas pregunta. Cuando Luffy llegue al One Piece obviamente la era pirata terminará. Y muchos que entraron al mar por el tesoro abandonarán ese sueño. Pero los piratas puros de corazón se quedarán en el mar. Por lo que mi pregunta es. ¿Quiénes serán esos piratas y por qué? Obviamente Luffy estará entre ellos. Saludos desde México. Síguese con tus vídeos. Me encantan. Saludos desde España. Juan Carlos. Y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Pero sinceramente yo no creo que cuando Luffy se vaya a convertir en el rey de los piratas. La era pirata vaya a verse finalizada. Ya que vale. Ya no hay que encontrar Raftel. Y por tanto el One Piece ya no lo vas a obtener encontrando Raftel. Pero hay un rey pirata. Por lo que hay un objetivo al que derrotar. Es como a día de hoy los Yonkos. Los Yonkos son objetivos a los cuales derrotar. Para estar más cerca del One Piece. Pues cuando haya un rey de los piratas. Yo creo que funcionará exactamente igual. Solo que el objetivo directamente será el rey de los piratas. Y en el supuesto caso de que alguien consiguiese derrotarlo. Algo que no creo que veremos jamás. Se convertiría en el nuevo rey de los piratas. Raui Varela pregunta. ¿Cuál crees que será la tercera fruta de Barba Negra? En caso de que la tenga. Pues en el caso de que Barba Negra tenga una tercera fruta. Que desde luego yo creo que es bastante posible. Como es lógico yo creo que será una Zoan. Si ya tiene una Paramecia y una Logia. Lo único que le falta es una Zoan. Y si tiene la Paramecia más poderosa. Y la Logia más poderosa. Pues lo único que le falta sería la Zoan. Pero concretamente más poderosa. La cual imagino que estará en posesión de Kaido. Como muchísima gente creemos. Por lo tanto cuando Kaido muera. Imagino que Kurohigi andará por ahí muy espabilado. Para robarla. Y obtendrá su fruta del diablo. Ya sea esta la del dragón. La del demonio. O sea cual sea. Eso básicamente me da igual. Lo importante es que seguro que va a obtener la Zoan. Más poderosa del mundo de One Piece. Jesús Adrián pregunta. No recuerdo si contestaste esto. Pero no pierdo nada por intentarlo. ¿Crees que Big Mom. Ya que está enlazada con el buff. Sea una gigante con enanismo. Y por eso la despreciaron. Y así por X razón se hizo pirata. Otra de las preguntas. Que varias personas me habéis hecho. Tanto por Twitter como por YouTube. Y algo que no he mencionado yo. Ya que primero no encajaba con mi teoría. Cerca del pasado de Big Mom. Y segundo porque realmente no creo. Que Lin Lin sea una gigante con enanismo. Ya que en el capítulo 830 y algo. O 840 y algo del manga. Cuando Lin Lin le enseñó todas las razas a Yagi. Que tenía guardadas en los libros. Y en todo Whole Cake. Este le dijo que no había visto a ni un solo gigante. Y como vio a Big Mom. Eso la incluía a ella. Por lo tanto al no haber visto a ningún gigante. Significa que Big Mom no es una gigante. Por eso no creo que sea ningún tipo de gigante con enanismo. La vida de un chico normal pregunta. Como Oda se basó en Dragon Ball para crear One Piece. ¿Crees que habrá fusiones? Y que se pueda resucitar a personajes. ¿Qué opinas al respecto? Saludos desde Ecuador. Saludos desde España. La vida de un chico normal. Y no. No creo que vaya a haber ni fusiones. Ni resurrecciones dentro del mundo de One Piece. Las fusiones ya se podría decir que son los usuarios Doan. Ya que en estos casos se mezclan al usuario. Y al animal de la fruta del diablo. Por lo que digamos que eso ya es una fusión. Entre dos personajes de One Piece. Si que no creo que vaya a haber ningún tipo de fusión. Y en cuanto a lo de resucitar a personajes. Oda ya ha dejado muy claro en varias entrevistas. Que no le gusta hacer esto. Por lo que es casi imposible que en One Piece vayamos a ver resucitar a cualquier personaje. Andrés Patarota pregunta. ¿Crees que Shanks le haya cedido el territorio de Wano Hakaido para así ir a detener la guerra de Marineford? No, no lo creo. Ya que dudo mucho que en los anteriores años Shanks fuese quien protegiese entre comillas la tierra de Wano. Ya que recordemos que Wano es un país muy fuerte. Y que digamos que no tiene muy buena relación con los extranjeros. Por lo cual no creo que permitiese que alguien de fuera de Wano. Permitiese controlar la situación del propio país. A no ser que entrase alguien mediante la violencia. Y ocupase el país. Y controlase varias regiones del mismo país. Que es lo que se supone que ocurrió con Kaido. Imagino que el Shogun en ese entonces se acojonaría. Al ver que Kaido es muy fuerte. Y prácticamente iba a arrasar con todo el país. Y decidió hacer una especie de alianza con él. Para que este parase de destruir. Dándole algo de beneficio al Yonko. Luis Reina pregunta. ¿Crees que los homies del alma de Big Mom sean similares a los Horroclus de Voldemort en Harry Potter? Es decir que para acabar con Big Mom se tenga que acabar antes con Zeus, Prometeo y Napoleón. Saludos desde Venezuela. Saludos desde España Luis. Y aunque vea bastante posible lo que dices. Ya que es lógico pensar que para acabar con una persona debes de destruir su alma al completo. Yo no creo que vaya a acabar siendo así. Ya que recordemos que Zeus, Prometeo y Napoleón. Y también la Vibre Card que Lola le entregó a Nami en Thriller Bark. Poseen el alma de Big Mom. Pero por el poder de la Soru Soru no Mi. Si matas a Big Mom. La Soru Soru no Mi deja de ejercer su poder. Por lo tanto automáticamente Zeus, Prometeo, Napoleón y la Vibre Card. Ya no tendrían el alma de Big Mom. Al menos no deberían de tenerla. Por lo tanto no veo necesario que tengas que destruir o matar a todos estos seres u objetos. Para que Big Mom muera del todo. Además si funcionase el poder de la Soru Soru no Mi. Como tú dices en esta pregunta. Estaría demasiado rota esa fruta. Porque podrías dividir tu alma en muchísimos objetos. Y podrías guardar uno de esos objetos en un lugar al cual nadie va a llegar nunca. Por lo tanto prácticamente te convertirías en un ser inmortal. Y eso me parecería una exageración de poder. Miguel Ejel pregunta. ¿Crees posible que Madre Carmel sea Nion de Amazon Lily? Lo pensé ya que Nion es bastante vieja. Y fue emperatriz hace tres generaciones. Puede ser que cuando se fue de la isla y se hizo pirata haya llegado al Vibre y allí conoció a Big Mom. Saludos, saludos Miguel. Y aunque sea posible ya que creo que los años encajan. Yo diría que no. Que Nion no es el mismo personaje que Madre Carmel. Ya que según Nion. Ella en su juventud se fue de Amazon Lily cuando ya era emperatriz pirata. Con el objetivo de encontrar el amor. Y Madre Carmel al menos parece ser una monja. No tiene mucha lógica que alguien salga al mar en busca del amor. Y que se convierta en monja. Y que además comience a fumar. Y que luego cuando vuelva a Amazon Lily. Ni fume ni sea una monja. Creo que sería liarla demasiado la historia. Por lo tanto no creo que sean el mismo personaje. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general. Como mi twitter en el que os informo casi al instante de cualquier una vez importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.